Hola, bienvenidos a las 3 del día, el podcast diario de Cuba Debate. Ponte los audífonos o prende el altavoz y acompáñanos. En pocos minutos te enteras de lo más importante que ocurrió en esta jornada. Yo soy Ana Álvarez Guerrero, ya comenzamos. Empezamos por la noticia del día que ya se robó varios comentarios en las plataformas de redes sociales y en la calle. Desde hoy está disponible el anteproyecto del Código de las Familias en Cuba. No cayó del cielo, varias instituciones han puesto todo su empeño en aras de que sea lo más justo y completo posible acorde a los principios de la Revolución Cubana. Entre ellas están el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Organización Nacional de Buffetes Colectivos, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, el Centro Nacional de Educación Sexual, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Ahí hay un montón de gente que lleva meses estudiando. Si vamos a las fechas, pues tenemos que desde el 16 de julio de 2019 se constituyó el grupo de trabajo temporal que elaboró las propuestas de políticas y 20 versiones del anteproyecto y el 22 de marzo de 2021 se concretó la comisión encargada de elaborar el proyecto del Código de las Familias tras la aprobación del Consejo de Estado. Después de mucho esfuerzo y dedicación, ya lo tenemos en su versión número 22 listo para ser consultado y a disposición de todos para perfeccionar su contenido. Sobre la importancia del anteproyecto del Código de las Familias nos comenta la periodista Ania Terrero, nuestra columnista de las letras de género. Efectivamente, hoy estuvimos en la conferencia de prensa donde se presentó la versión 22 del anteproyecto del nuevo Código de las Familias que inicia ahora un proceso de consulta especializada y debate popular que a partir de una serie de pasos derivará en un proceso de consulta popular y de referendo para su aprobación en algún momento del año que viene. En la conferencia de prensa estuvo el ministro de Justicia, Oscar Silbera Martínez y la vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Yamila González Ferrer que además es una de las miembros de la comisión encargada de su elaboración y puntualizaron algunos aspectos fundamentales de este anteproyecto y la importancia que tiene que se publique en este momento que se inicie este proceso de consulta especializada para garantizar un proceso más abierto, un proceso más democrático y también sobre todo para que las personas vayan conociendo desde ahora de qué va el proyecto, cuáles son sus principales aspectos y también puedan construir sus opiniones, sus criterios y enviarlos al Ministerio de Justicia previo a un proceso de consulta popular más formal que tendrá lugar cuando se apruebe el proyecto en la Asamblea Nacional. El código de familia obviamente actualiza la versión vigente que es de 1966 que obviamente a más de 46 años su contenido ya no era coherente con la gran diversidad familiar que hay hoy en la isla y era necesario hacer un grupo de modificaciones que permitieran actualizar el sistema legislativo en torno al ámbito familiar para proteger, dar derechos pero también responsabilidades a los diversos tipos de familia que hay hoy en el país. Entonces en sintonía con el texto constitucional que se aprobó en 2019 este anteproyecto reconoce todas las expresiones de la diversidad familiar desde una perspectiva de derechos humanos y yo creo que un punto importante es que el código no crea familias no las inventa ni impone modelos no le quita derechos a nadie para dárselos a otros sino que es elegir las responsabilidades y derechos para hogares y formulaciones de familias que ya existen en la sociedad cubana y estamos hablando de familias de mamá, papá y nené pero también familias de dos mamás y un bebé de parejas homosexuales que tengan sus derechos reconocidos de familias donde los abuelos se encargan de los niños porque los padres no están en Cuba o no están de familias reconstituidas que se dan a partir de divorcios de familias originales es decir, toda esa multitud de familias que uno ve en la vida diaria que ya están ahí pero que obviamente tenemos un sistema legislativo familiar que no está actualizado en función de ello por tanto es un anteproyecto muy amplio tiene más de 11 títulos, 483 artículos, más de 120 páginas y abarca una multitud de temas impresionantes que los lectores de Cuba Debate pueden revisar en nuestro sitio web y compartir también sus opiniones allí Si quieres acceder al documento solo tienes que entrar a nuestro sitio allí lo puedes descargar en formato PDF es bueno que tengas en cuenta que puedes dejar tu opinión en Cuba Debate pero también a través del correo electrónico familias arroba minjus.gov.cu del resultado de estos análisis se elaborará una nueva versión del anteproyecto que debe aprobar la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre la cual por supuesto se publicará para la consulta popular y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana realizó hoy un interesante evento muy ligado a este tema el derecho de las familias desde el perfil constitucional participaron especialistas de Cuba, Latinoamérica y Europa vía videoconferencia ¿Cómo ocurrió? ¿Cuáles son las principales temáticas abordadas? Contactamos con Yuri Pérez Martínez doctora en Ciencias Jurídicas el profesor titular de Derecho Constitucional y Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana él nos da los detalles Un saludo a todos los que nos escuchan a través de Cuba Debate en el día de hoy se desarrolló en la Universidad de La Habana una jornada científica dedicada al derecho de las familias desde el perfil constitucional un espacio científico para la reflexión y el debate que servirá de antesala a la amplia discusión que a través de la consulta popular se realizará del anteproyecto del Código de las Familias quiso el azar, no fue nada programado que justamente hoy, día 15 de septiembre se publicara el anteproyecto en su versión 22 que será el soporte para propiciar el debate y la consulta popular Entre las temáticas más relevantes destacadas en estas jornadas podemos mencionar la igualdad de género, inclusión y enfrentamiento a la violencia en las relaciones familiares el tema de los apellidos de los hijos los nuevos escenarios en las relaciones parentales el matrimonio igualitario así como otras formas de constitución de las familias y el principio de pluralidad familiar en la constitución cubana del 2019 debemos significar que nos acompañaron como panelistas destacados científicos e investigadores en el ámbito constitucional y familiar no solo dentro del escenario cubano juristas cubanos sino que nos acompañaron profesores prestigiosos de Latinoamérica y Europa fue una jornada excelente para el intercambio y la reflexión profunda de estos temas de nuestra sociedad temas relevantes sin duda para los tiempos que corren y por qué no para la protección y promoción de los derechos en el ámbito de las familias la invitación para próximas jornadas que tendrán lugar en este mismo espacio quedó hecha por los participantes y sin duda alguna se generó un rico debate entre los asistentes a la jornada y los internautas que a través de las páginas oficiales de Facebook de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana pudieron participar del conclave Gracias Yuri nos mantendremos al tanto de las jornadas un debate necesario que ocurre desde la universidad y que sin dudas influye en el desarrollo de la sociedad cubana El ministro de Justicia participantes en el proceso de redacción del anteproyecto del código de las familias y expertos intervinieron este miércoles en la mesa redonda para informar detalles sobre los elementos fundamentales que contiene la propuesta y el proceso de análisis que tendrá Te propongo que busques el resumen en nuestro sitio digital o bien te gastes unos megas en el YouTube de la mesa redonda o la veas en retransmisión La cuestión es que no te la pierdas Informativa Interesante Y Necesaria Ahora sí vamos a las principales noticias de la jornada Arrancó Felti 2021 El foro de empresarios y líderes de tecnologías de la información Por primera vez ocurrió de manera virtual y tiene el propósito de promover mayor intercambio entre profesionales del ecosistema digital cubano y extranjero Con el horizonte de transformación digital la estrategia que nos une esta quinta edición se acionará hasta el 17 de septiembre mediante la plataforma de gestión integral de eventos Febexpo primera de su tipo en la isla organizado por el grupo empresarial de la informática y las comunicaciones junto a la Cámara de Comercio de Cuba Felti 2021 prevé reunir a más de 20 empresas estatales y representantes de las formas de gestión no estatal que participarán en las presentaciones la feria virtual y la ronda de negocios Si hoy intentaste una y otra vez hacer gestiones vía transfer móvil y no te funciona no te preocupes no eres tú el problema Etexer informó que la plataforma presentó inestabilidad en algunas de sus funcionalidades y sus técnicos trabajan para solucionarlas en el menor tiempo posible Como es costumbre en este podcast les damos el parte de casos positivos a la COVID-19 Cuba reportó 7.437 nuevos casos y 74 fallecidos Puede encontrar los detalles por género, edad y provincia en Cuba Debate Por hoy es todo Recuerde regresar mañana a las 3 del día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!